hola amigos cómo están muchas gracias por ver este vídeo sobre gestión de crisis yo soy jose manuel zurita tengo más de 20 años de experiencia en la industria principalmente en la industria de alimentos y me ha tocado atender y coordinar varias situaciones de crisis siguiendo estos protocolos que han sido de mucha ayuda para solventar estas situaciones te invito a que te suscribas a este canal para que puedas ver más vídeos relacionados con este tema por favor dale click a la campanita que te aparece abajo de la descripción de este vídeo y también puedes compartirlo con algunas personas que crees que le pueden interesar para esto he preparado esta información que espero les sea de mucha utilidad para ustedes cómo manejar una situación de crisis está tu empresa preparada para una situación de crisis william shakespeare nos dice que las improvisaciones son mejores cuando se las preparan entonces no existen tales improvisaciones hay que estar preparados ante una situación de crisis ustedes saben que ha habido muchos muchas situaciones de crisis las cuales han estado en los medios y ésta tiene un impacto en la productividad del negocio y en la marca del negocio situaciones como la costeña como chipotle como pasta de conchos que todavía es un tema que está abierto mcdonald's y diferentes franquicias de alimentos de comida rápida también empresas que han desaparecido por una mala gestión en su situación de crisis y también directivos que han ido a la cárcel por actuar de manera negligente pero también hay empresas que han hecho grandes actuaciones en el manejo de las crisis que han fortalecido la marca no sólo la marca sino la industria y como es el caso de talento ahora que es una crisis es cualquier evento que se puede presentar en una empresa de manera imprevista pero que puede afectar parcial o totalmente las actividades de esta empresa y se puede ver impactada negativamente en varios rubros como son el consumidor los empleados la comunidad los productos la producción el medio ambiente la credibilidad de la marca que es lo más importante participación en el mercado estabilidad financiera imagen de la empresa tenemos crisis de producto cuando falta producto en el anaquel por alguna razón no podemos subir a nuestros consumidores a nuestros clientes entonces tenemos falta abastecimiento tenemos problemas con los productos pueden estar contaminados tenemos problemas de exportación sensoriales en los empaques y diversas maneras crisis en los procesos cuando tenemos alguna falla en nuestros procesos de producción donde no podemos operar tenemos siniestros como explosiones incendios algunos otros también tenemos problemas de transporte distribución de nuestros productos donde la marca se ve afectada perdemos producto perdemos mucho dinero crisis laborales cuando tenemos alguna situación de inconformidad de empleados o de sindicatos personas externas a la empresa que bloquean las instalaciones y no podemos operar también crisis de seguridad patrimonial donde tenemos fallas en la forma en que manejamos el dinero dentro de la empresa personas involucradas en la empresa o tenemos algún tipo de extorsión en robos demandas patrimoniales entre algunas otras crisis corporativas tenemos fraudes financieros sabotaje de sistemas informáticos participación de ongs en nuestras empresas que afectan nuestra operación desastres naturales realmente estamos preparados ante temblores ante huracanes ante ciclones en áreas costeras ahora las crisis cómo se manifiestan decimos que se comportan igual siempre hay un factor sorpresa nos falta información se escalan los eventos tenemos pérdida de control de la situación presiones del exterior desde sea autoridades clientes directivos de la empresa percepción de ser atacado tenemos pánico porque no sabemos qué hacer y finalmente empezamos a actuar de manera inmediatista en situaciones muy puntuales pero no resolvemos la crisis podemos actuar de tres maneras ante una crisis ignorantes no sabemos qué está pasando y no quiero saber la otra es negligente sé qué está pasando pero no actuó y eso puede hacer que haya más daños durante la crisis o actuar de manera diligente es decir de manera efectiva ante una situación en un sistema de respuesta debemos estar conscientes de estas tres etapas la preparación la actuación y la recuperación la preparación es el manual de manejo de crisis que está disponible en empresa definir la infraestructura necesaria formar los comités de crisis estructura y responsabilidades de cada uno de los miembros tener capacitación y también en el simulacros en la actuación es aplicar lo que ya hicimos en la parte de preparación llevarlo a cabo seguir las guías llevar bitácoras de la situación y dar respuesta inmediata a las audiencias y la recuperación una vez que ya pasó la crisis regreso a la normalidad vamos a ver qué aprendimos de esta crisis cómo podemos evitar que se vuelva a presentar evaluar aprendizajes también en las crisis hay un periodo de tiempo que es clave al inicio de la crisis tenemos mucha posibilidad o grados de libertad de solventar o quitar esa crisis frenar la detalle cuando sucede esto evitamos que se escalen los eventos pero si no la crisis sigue creciendo y hasta que se vuelve un escándalo y puede tener impactos relevantes en la empresa a tal grado de poder de tener que cerrar las operaciones y salir del mercado entonces la forma y la rapidez con la que actuamos la forma y la rapidez con la que actuamos es determinante para el éxito del manejo de esta crisis estamos preparados para enfrentar una crisis en nuestra empresa estamos conscientes de las repercusiones que un mal manejo de crisis podemos tener entonces debemos estar preparados con un sistema establecido comunicado y también revisado si quieres ver el tema completo te invito a que vayas al link en la descripción abajo del vídeo donde podrás consultar también más vídeos relacionados con este tema que serán de mucha utilidad para ti para tu empresa también te invito que lo compartas con personas que le pueda interesar muchas gracias si te gustó el vídeo te invitamos a darle like y compartirlo con tus colaboradores amigos colegas y pares sigamos creciendo en comunidad escríbenos un comentario sobre cómo estás aplicando este tipo en tu empresa suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que sepas cuando subamos un nuevo vídeo te interesa contactarnos envíanos un correo electrónico a comunidad arroba que dicen punto com o visita nuestra página web www punto que dicen punto com tenemos el talento el acervo y la experiencia necesaria para ayudarte a cumplir tus metas contáctanos